Son las 2 de la mañana acá, sí, las 2 de la mañana, pero este no es el típico video de no hagas tal cosa a las 2 de la mañana, no, 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 miren, les voy a mostrar de verdad que es, son las 2 de la mañana tal cual, mi teléfono está súper sucio, perdonen, pero bueno, ven, 2.18 de la mañana, ah, que tierna nuestra foto, cuestión, la cosa es que entré a mi casa de Roblox y vi que había algo acá, vi que había algo y automáticamente me di cuenta, chicos, de que, de que había sido Lenei, ¿por qué? porque yo le presté mi cuenta a Lenei, le dije, mira amiga, confío en vos plenamente, te voy a dar mi cuenta de Roblox, te voy a dar mi contraseña porque sé que no vas a hacer nada malo, entonces le pasé mi cuenta de Roblox y se ve que me dejó algo porque dice ir a la piscina, entonces se ve que me dejó pistas, no sé para qué porque no lo vi, o sea, acabo de entrar a la casa y vi esto y dije, vamos a seguirlo a ver qué pasa, pero antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos, juntas para más videos con Lenei, así que todos a dejar su like ahora, ¿qué están esperando? si no están suscritos también, los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de ella que lo tienen en la descripción, así que pasen y suscríbanse, ¿qué están esperando? voy a estar viendo si van y le dicen que vienen de mi parte y ahora vamos a seguir la flecha, acá dice ir a la piscina, bueno, flecha, no hay flecha acá, pero dice ir a la piscina, así que vamos a ver, vamos acá, sé que acá hay algo, pero no voy a seguirlo ahora porque no me dice que vaya por ahí, así que vamos a ver qué es lo que nos dice acá, techo de entrada, me dejó como una especie de búsqueda del tesoro, creo, que me van dejando pistas con carteles, ok, el techo de la entrada se ve que es eso, que está ahí arriba, entonces vamos a ver qué hay ahí, siga flechas, dice, seguimos las flechas, sentar y mirar abajo, ok, vamos a sentarnos y mirar hacia abajo, a ver qué dice acá, chan, 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 ¡ay, me muero! ¡me muero! dice, te quiero mucho, Lenei, ¡ay, me muero de amor! ¡en serio! ¡ay, me encantó! ¡me encantó el regalo que me hizo! Paren porque... lo que quiero hacer es no quiero borrar esto, entonces, ¿qué voy a hacer? me lo voy a llevar a nuestra habitación, porque tenemos una habitación junta, así que me lo voy a llevar ahí, vamos a llevarlo acá, realmente es la habitación de Lenei en mi casa, pero no importa, yo me la doñé también, ok, entonces, cuando no está ella, lo uso yo, vamos a traer esto para acá, no, me lo voy a llevar a mi habitación, porque no tiene sentido ponerlo en su habitación, me lo voy a llevar a mi habitación, esto, y lo voy a poner en la pared en algún lado, porque no quiero tirarlo, me parece un regalo tan lindo que quiero dejarlo en mi casa, así que la pregunta es, ¿dónde lo ponemos? creo que en esta pared puede ir, puede ir bien, acá, acá, vamos a ponerlo en esta pared, acá, así esto, y tenemos que traer ahora lo que viene siendo la última parte, que es la de, te quiero mucho de Lenei, así que vamos a dejarlo en la pared de nuestra habitación, porque creo que acá los carteles luminosos quedan re bien, de hecho ya tengo otros, así que vamos a dejarlo acá también para que decore nuestra habitación, y estoy pensando en cómo puedo devolverle el favor, porque ella me hizo un regalo, entonces yo quiero devolverle el regalo, y estoy pensando, y creo que se me ocurrió algo que puede gustarle, que es, creo que le voy a dar su dream pet, sí, ella el otro día le dije, le pregunté, porque ella entró a mi cuenta hace como dos días, y le pregunté, de las mascotas que viste, ¿cuál te gustó más? y la que me dijo que le gustó más fue el reno ártico, así que vamos a darle un reno ártico, le puse de nombre Lenei, yo creo que igualmente no sé qué nombre le pondría, capaz le pondría Copito ella, así que creo que le voy a poner Copito, como para dárselo con nombre, así que ahora lo que voy a hacer es, esperen, porque le voy a mandar un mensaje a Lenei, diciéndole, hey, vi tu sorpresa, quiero que vengas a Roblox, pero ahora, porque además, las 2 de la mañana acá para mí, es como la tarde para ella, entonces creo que es un horario en el que ella va a poder entrar a jugar conmigo un ratito, a ver, vamos a preguntarle, Oli, ¿cómo estás? Vi la sorpresa que me dejaste en Adomi, una pregunta, ¿estás sin hacer nada ahora? ¿podés entrar en Adomi un ratito? porque quiero mostrarte algo, ay, espero que pueda, espero que pueda, así que le mandé el mensaje, y estoy esperando que ella me responda, y a ver si se mete Adomi conmigo y le regalo a Copito. Estamos acá con Lenei, hola Lenei, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy feliz de estar aquí contigo en Roblox. Ay, ya que lo estés, vení, mira, vi lo que hiciste cuando te presté mi cuenta, entonces vení un poquito porque te quería mostrar algo, porque claro, ahora vas a entrar a mi casa y la vas a ver diferente, y no quiero que pienses que borré tu regalo, porque no lo borré, o sea, acá, esto sí que lo voy a sacar, los carteles que pusiste de las pistas, pero, el regalo que hiciste lo tengo en un lugar muy especial, mira, vení. Uuuu, estoy emocionada, sí, yo pensé que ibas a, porque gasté mucho de tu dinero en carteles, ¿Sabes cuánto tengo de dinero? Pensé que ibas a venderlo. ¿Sabes cuánto tengo de dinero? Un millón de bucks. Así que no pasa nada. Mira, lo deje acá. Me encanta. Se va a quedar acá, así que va a ser parte de mi habitación a partir de ahora. Y quería otra cosa, además de agradecerte, muchas gracias por el regalito, me gustó mucho. Quería preguntarte, porque quería hacer un test para saber cuál es tu mascota favorita. Uuuu, ok, me gustó este juego. ¿Hay alguna que hayas visto que hayas dicho, me gustó mucho? Oh, sí, yo vi muchos, como el koala, me gustan los koalas y también hay uno que es un reino, ¿cómo se dice reindeer? Reno, sí. Es tan tierna. El reino, pero ¿cuál? Porque hay dos, hay un reino blanco y uno marrón. Oh, lo blanco, fue tan tierna como un pito. Ay, me muero, como este, o sea, así blanco. Sí, sí, eso, eso es. Ok, bueno, ¿te gusta más ese o te gusta más este, por ejemplo? Quiero ver cuál es tu mascota favorita de todas, de las de aro. Creo que Torbio es el, ¿cómo se dice? Reindeer. ¿El reino? Sí, más que todo. El reino, pero el dodo es muy tierno. A ver. Saludos al dodo. Saludos al dodo. Y más que este. Oh, eso es tierno, pero es un pingüino. Pero si Torbio me encanta. Es un pingüino, pero dorado. Oh, sí, oh, qué tierno. Sí, me encanta, pero todavía me gusta aún, todavía más el reino. Ok, y te gusta más el reino que, te estoy haciendo comparaciones porque quiero ver qué tanto te gusta el reino. Más que, por ejemplo, este. Ah, cool. O eso es mi hermano. Es un dinosaurio, pero este está esqueleto, está extinto ya. Oh, está cambiando colores. Es una señal, pero creo que Torbio gana el reino para mí. ¿En serio te gusta más el reino? Me encanta el reino. Eso es muy tierno, pero sí. Ok, de todas las mascotas que visten a Domi, la tuya, la favorita es el reino. Sí, es el reino, 100%. Estoy enamorada con mi reino. Ok, lo preguntaba y estaba indagando, indagando mucho porque quería asegurarme, ¿sí? Porque iba a hacer algo y quería ver de no equivocarme. Entonces, te mando para tradeo porque te voy a dar un sándwich. No, mentira, no te voy a dar un sándwich. No, no te voy a dar un sándwich, no te voy a dar un sándwich. Te voy a dar un sándwich. Me encanta sándwiches. No. Sí, sí, para además de eso, me dijiste también, porque recuerdo que una vez que entraste a mi cuenta, me dijiste que tenía muchos de esto, de cosas de azúcar, así que te doy uno también, mira. ¡Ah, qué chistoso! ¿Estás segura? Porque yo vi que no tienes muchos como reinos, así que no quiero tomar chis de reino. Sí, no hay problema, no hay problema. Te lo doy al reino y además creo que ahora nos va a pedir que confirmemos de nuevo. Creo que el nombre del reino te va a gustar. Sí, compítame en tanto. Ah, ¿ya lo viste? Ah, ¿ya lo viste? Pensé que iba a ser una sorpresa. Me arruinó la sorpresa el caso de este Adomi que dice el nombre. ¡Oh, me encanta, Lina! ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan emocionada! Ah, pará, pará, porque me olvidé de darte algo ahora que lo pienso. Tu reino necesita más cosas, ¿sí? Así que ahora te voy a dar de nuevo tradeo, porque si no, no tenés el reino como lo tenés que tener. Para que te lo haya regalado y me olvidé de darte algo. ¡Oh, qué bonita! Ahora los tradeos tienen 800 espacios, pero yo me olvido de usar los espacios que tiene. Ahí está, mira. Tenés que darle de tomar eso. Una es para poder volar y otra es para poder montarlo. Así tu mascota es ride y fly, o sea que podés hacer las dos cosas con tu mascota. Y ahora quiero que se lo des para tomar y que salgas volando con tu reino toda feliz a tu casa. ¡Oh, estoy tan emocionada! De verdad, gracias. No, no hay problema. Eso porque yo solo como tengo cinco Robux, pero sí, tengo como tres mascotas súper, súper raras. Y no tenés, para, no tenés el puesto de limonadas o algo así? ¿Un puesto de limonadas? Sí, porque con eso te podría dar monedas del juego también. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Justo estoy empezando a jugar Adopt Me, así que casa que puedes ver al lado tuyo ahora es como la casa básica. ¡Sí! ¡Oh, qué pierdo! Mira, te voy a dar esto para que hagas tu propio emprendimiento también. Eso después dáselo a tu mascota, las pociones. Y te voy a dar... ¿Oh, más tarde? No, 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 dáselo ahora si querés. Es que después te voy a dar algo también, pero para que ya lo tengas y que sepas cómo usarlo. Porque vas a poder ganar muchos Vax con eso. Ahí está. ¡Oh, cool! De verdad, gracias. Sí, sí, podés volverte millonaria en Adomi vendiendo cosas. Ahí está, ya vuela. ¿Y le diste las dos o le diste una? Le diste una. Ah, falta la de Raider. Lo para volar, sí. Sí. Ok, bueno. Vamos a... Te voy a dar algo. Te voy a dar esto. Ahora cuando te llegue, podés poner el stand. Si vos pones el stand en cualquier lugar, lo podés poner en cualquier lugar del mapa. Te llegó, ¿no? ¿Lo tenés? Sí, gracias. ¡Oh, está en frente mío! Bueno, ponelo. Tocá con el clic izquierdo. Ahí está. Y mira. ¡Oh, cool! Y te doy dinero cuando compro. Tengo que esperar un ratito para volver a comprar. Pero bueno, te di un poquito de comida. Te di un poquito de comida, al menos. ¿Qué precio debo poner? ¿10? Ponerle el máximo, si querés, para mí. Ahí, 10 es el que ya está. El máximo creo que es eso, 20. Ahí está. No me deja comprarte más. Me dice, ya compraste mucho. Deja de comprar. Y es como, no, pero quiero comprar. Quiero comprar. No me deja. ¡Ah, qué alegría! Ya te compré mucho según esto. Que estás muy ocupada y no me deja comprarte más. Pero bueno. Oh, te regalo uno. Gracias. Me gustó tu sorpresa, así que espero que te haya gustado también mi sorpresa. Me encantó. Gracias. Estoy tan emocionada. Así que bueno. Ah, le vas a dar de tomar la otra posición. Sí, sí. Sí, ahora puedes ir de ambas formas. Volando o montándolo. Y ahí quiere que lo lleves al lugar de primavera. Sí. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Espero que a Lene le haya gustado mucho también su sorpresa. Porque es así que no se la veía venir. Y también otra cosita, chicos. Que vayan al canal de Lene. Que lo tienen en la descripción. Que ahí les voy a dejar los videos que hizo conmigo también. Así que vayan y véanlos. Gracias, Lene, por acompañarme. Gracias tanto por mis regalos. Estoy tan emocionada. Y ahora sí les digo que nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. Chau.